¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ilusión estar aquí una vez más con vosotros. Y hoy, nada, para hablar de un temazo, ¿no? Ya sabéis que el autoconocimiento es la gran pasión de mi vida. Básicamente, bueno, pues como seguramente muchos de vosotros, venir de un entorno familiar muy disfuncional, que creo que es algo muy común en la historia de la humanidad, y que todo eso, pues, desembocara en un sufrimiento, en un vacío, en una crisis muy profunda, en mi caso muy jovencito, con 19 años, toqué fondo. Y no sé vosotros, porque en el año 2000, hostia, pues no encontré como muchos referentes, muchos adultos que me inspiraran un camino alternativo, una mentalidad, una actitud frente a la vida que me inspirara. Y bueno, pues como he compartido en el post de hoy en redes, cuando uno está en una profunda crisis, cuando uno sufre mucho, cuando uno no está muy bien consigo mismo, cuando uno está en las mazmorras del ego, tiene básicamente tres grandes alternativas, ¿no? La primera es suicidarse, y en mi caso, pues lo pensé, lo pensé bastante, pero bueno, es una alternativa que por lo visto, según la OMS, entre 800.000 personas y un millón de seres humanos al año se suicidan en nuestra sociedad. Luego está la más común, la más trillada, la que está más de moda, que es medicarse, tomarse antidepresivos, y por supuesto, súper legítimo, y sin entrar ahí, porque oye, cada persona tiene que saber qué tipo de movidas padece a nivel de salud mental. Y bueno, pues al final, pues estas pastillitas, pues bueno, aplacan y llega un momento en el que dejas de sentir, ¿no? Dejas de sufrir, pero dejas de sentir, ¿no? Y luego tienen otros efectos secundarios, como muchos sabéis, ¿no? Y por supuesto, oye, cada uno tiene que ir al psiquiatra, al psicólogo, y entender si eso es lo más conveniente, o igual durante un tiempo, hasta que puedas gozar de más fortaleza. Y ya os digo, el pasado de etapas en mi vida, donde madre mía, el infierno emocional que he sentido, pero en mi caso, con una cuestión seguramente un poco de orgullo y de arrogancia, pues no he caído todavía o nunca en el consumo de antidepresivos, ¿eh? Insisto, y no es porque no haya estado en algún momento de mi vida en esa situación, insisto, ¿eh? Desde el respeto más profundo. Pero aquí lo que proponemos es la opción revolucionaria, que es la transformación. Es decir, el sufrimiento, como veremos en el live de hoy, es un indicador de ignorancia, de inconsciencia, de exceso de identificación con el ego, ¿no? Y un exceso de este sufrimiento, pues bueno, imaginaos lo que indica. Entonces, bueno, pues se trata de cuestionar, de ir a la raíz del problema, ¿no? Y esto, pues implica algo muy doloroso, algo muy confrontante, que es el autoconocimiento, ¿no? Claro, si tú te conformas con medicamentos, te estás conformando con alivios, con parches. No solucionas el problema. No vas a la causa. Te quedas en los síntomas y los aplacas y de alguna manera te vas convirtiendo un poco en un walking dead, porque estás como medio atontado, ¿no? Por este tipo de medicación que, insisto, que para mucha gente es súper necesaria porque igual no tienen, en estos momentos, igual la fuerza, la capacidad para ir más allá, ¿no? Pero entiendo que los que estáis escuchando este live, pues estáis en un punto donde no buscáis alivio, buscáis curación, ¿no? Y para eso está el autoconocimiento. El tema es que es tan doloroso que el autoconocimiento se ha prostituido y ha degenerado en forma de autoayuda. Que la autoayuda como concepto, ayudarse a uno mismo, me parece súper noble, pero hablo como industria, como cajón desastre, ¿no? Como recetas fáciles para todo el mundo, ¿no? Pero que nuevamente es otro tipo de parche. Y hay mucha gente que se vuelve incluso adicta, ¿no? A ese tipo de parches. Aunque parece que estás en el viaje de autoconocimiento, no hay una verdadera confrontación. El autoconocimiento es doloroso. Conocerse lo mismo es doloroso y es tan doloroso que la mayoría de personas sigue resistiéndose a empezar este viaje de autoconocimiento. Pero fruto de esa transformación, fruto de atravesar ese dolor, será una transformación, será un crecimiento, será un cambio, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, una desidentificación paulatina del ego, una reconexión con el ser esencial. Y el autoconocimiento acaba siendo de puente entre la psicología y la espiritualidad laica, ¿no? Entonces, bueno, hay un viajazo y notas y sabes perfectamente cuando alguien realmente ha pasado por este proceso de transformación, ha aprovechado su crisis existencial, ¿no? Entonces, en ese marco, pues un poquito se enmarca la charla de hoy y esperando de corazón que os pueda servir de utilidad, ¿no? Hoy un poquito hablamos de la clave más importante para conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, la he dejado para el final, la más importante, pero me han venido hoy, intentado sintetizar, ¿no? Cositas que uno va aprendiendo y sobre todo de la manera más sencilla posible. Me han salido como 10, 10 cuestiones fundamentales. Al final podríamos hablar de tantas cosas en el autoconocimiento, pero mira, hoy me ha salido esto, ¿no? Algunas las he comentado, pero vamos a profundizar. Para realmente conocerse a uno mismo, saber cuál es tu verdadera identidad, que tú no eres un yo, tú no eres un falso concepto de identidad, tú no eres el ego, tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus creencias, tú no eres tu nombre, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus procesos emocionales, tú no eres lo que los demás piensan de ti, tú no eres lo que haces, tú no eres tu cargo, tú no eres lo que has estudiado, tú no eres lo que tú crees que eres, tú no eres lo que tú piensas acerca de ti. Todo eso no tiene nada que ver contigo, ¿no? El autoconocimiento no es algo racional, es un viaje espiritual y como veremos, realmente es para buscadores que están altamente motivados, ¿no? Y lo primero para conocerse a uno mismo es soltar la adicción a los parches. Bueno, hoy hemos hablado un poco de uno, que son los antidepresivos, es un parche, entonces, claro, es que estás un poco anestesiado por el parche, la droga, el alcohol, el tabaco, no sé, a lo que seas adicto, a lo que seas adicto, o sea, si retiras el consumo de eso, si dejas de hacer aquello y sientes ansiedad y estás mal, ahí hay que pasar por ese síndrome de abstinencia, hay que pasar por ese proceso de desintoxicación, y es un proceso de desintoxicación egoico, entonces, en la medida que sueltas los parches, ahí entras en un estado mucho más real, mucho más verdadero, ¿no? Para saber realmente cómo estás, cómo te sientes por dentro, tú le quitas los parches a esta sociedad y es un manicomio maravilloso. Soltar la adicción a los parches, este para mí sería el primer paso, ¿no? Oye, me estoy engañando a mí mismo, si dejara de hacer todas estas cosas, si dejara de consumir todas estas cosas y me quedara un ratito solo conmigo mismo, sosteniendo lo que pasa dentro de mí, madre mía, toda la humanidad estaría con unas ganas locas de conocerse para remediar el malestar tan profundo que sienten dentro, ¿no? El segundo punto para mí es llegar a una saturación de sufrimiento. Claro, mucha gente no llega a una saturación de sufrimiento porque está parcheando el sufrimiento, porque está buscando alivio. Entonces, el alivio que me da el sistema, el alivio que me da, pues un poco, pues estar todo el día narcotizándome, pues todo el día evadiéndome, todo el día haciendo cosas, todo el día parcheando, pues eso me inhibe de tocar fondo, me inhibe de llegar a una saturación de sufrimiento, me inhibe de entrar en una profunda crisis existencial que seguramente lo que ahora más necesito para hacer este proceso de cambio en el que estamos todos inmersos, ¿no? Llegar a una saturación de sufrimiento, muchas veces, incluso cuando estás parcheando tu vida, los parches llegan a un punto que no son suficientes y entras en ese infierno, entras en esa noche oscura y eso te da mucha honestidad, mucha humildad, mucha valentía, decir, wow, esto es imparcheable, aunque busquemos nuevos parches, llega un punto en el que tocas fondo, que entras en esa saturación, ¿no? Yo es el denominador común que veo de la mayoría de personas que realmente han hecho un cambio, una transformación, un antes y un después, un cambio de paradigma, ¿no? Llámalo como quieras, ¿no? Llegar a esa saturación de sufrimiento y en esa saturación de sufrimiento, un poco, pues la tercera clave para mí sería abrir la mente, ¿no? O sea, abrir la mente, porque antes igual pensabas que el autoconocimiento era una chorrada, porque creías que era autoayuda, o hablaban de espiritualidad y lo metías en el saco de la religión, bueno, prejuicios, que son todavía, a día de hoy, los que existen alrededor del autoconocimiento, muchísimos prejuicios, muchísima ignorancia, y las personas no entran en estos procesos maravillosos de autoconocimiento y transformación porque su mente está muy, muy cerrada, entonces abrir la mente, abrir la mente a lo nuevo, abrir la mente al desconocido, abrir la mente a la posibilidad de que algo igual se me está escapando, igual no sé algo, igual hay limitaciones dentro de mí, ¿no? Eso para el ego es muy doloroso. El ego en sí mismo tiende a ser muy arrogante, a creer que lo sabe todo, a que esto es una chorrada, a que esto es pseudociencia, a que esto es autoayuda barata, charlatanes, etcétera, etcétera, pero son mecanismos de defensa. Por eso la cuarta clave es, abre la mente, pero sea un verdadero escéptico, no te creas nada, no te creas nada, no te creas nada, no te creas nada. Abre la mente y al abrir tu mente empiezas a recibir nueva información, recibir nuevo conocimiento, recibir nuevos puntos de vista. Descubres cosas que desconocías, entras en contacto con cuestiones que anteriormente ni te imaginabas que pudieran existir. Esto nos ha pasado a todos los que hemos empezado en este viaje. El quinto punto sería cuestionártelo todo. Todo, ¿eh? Pero bueno, aquí ya agarro para casa. Cuestionártelo todo. O sea, todo. O sea, ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué como, como, como? ¿Por qué me relaciono así? ¿Por qué pienso así con respecto al trabajo? El sistema, el matrix, la sociedad, la propaganda, los medios de comunicación, los políticos, todo. Me lo cuestiono todo. No me creo en nada. No me creo en nada y parto de cero. Pero mi mente ha sido condicionada con un montón de creencias limitantes de segunda mano. Me he convertido en un sucedáneo de quien verdaderamente soy. Me he convertido en un, no sé, un subproducto de la sociedad. No sé, en un reflejo de papá y mamá, ¿no? O sea, es como... Me lo cuestiono todo. Me lo cuestiono todo. Eso es tomarse la pastilla roja del matrix, ¿no? Es decir, oye, no sé cuál es la verdad. No sé cuál es mi verdad. No me creo en nada. No creo ni siquiera en mis propios pensamientos. No me creo ni siquiera en lo que me cuento a mí mismo, ¿no? O sea, por unos momentos he de aprender a navegar en la incertidumbre, en la inseguridad, de decir, guau, ¿cómo estás? Puf, perdido. No tengo ni idea ahora mismo ni de quién soy, ni de qué hago aquí, ni de qué sentido tiene mi vida, ni de lo que quiero hacer. No estoy seguro ni siquiera de mi matrimonio. No sé nada. Guau. Pero estoy con la determinación de descubrir realmente quién soy. De descubrir realmente qué me motiva. ¿Para qué estoy aquí, no? Y esto empieza a darle un sentido a tu vida. Empieza a motivarte el aprender, el crecer, el evolucionar y un libro te lleva a otro y conoces personas y poco a poco, ¿no? Y finalmente accedes a un punto donde te das cuenta de qué va la vida, ¿no? Y esto va de aprender, de crecer, de evolucionar y cambia por completo la complicidad que tienes con la existencia, con lo que te va pasando, ¿no? Y finalmente me gusta mucho un proverbio estoico que dice amor fati, amar el destino, ¿no? Amar lo que sucede, amar lo que es, amar lo que traes a tu vida, déjate crujir por ello, déjate transformar por ello, no luches, no te resistas, no te victimices, no protestes, no te quejes. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué beneficio tiene esto para mí, ¿no? Por más doloroso, por más confrontante y por más sufrimiento que te genere en un momento dado, ¿no? Siempre podemos aprender, siempre podemos obtener un beneficio, ¿no? Esto es lo que nos convierte en personas resilientes, ¿no? Sabias, maduras espiritualmente, ¿no? Bueno, te lo vas cuestionando todo y otra clave fundamental es estirar el hilo de tus conflictos y perturbaciones. Cada vez que choques con la realidad, cada vez que entres en conflicto con alguien, cada vez que sufras, cada vez que te perturbes a ti mismo, cada vez que te tomes un chupito de cianuro, cada vez que coseches un resultado insatisfactorio en tu vida, la tendencia del ego es victimizarse, culpar, maldecir, protestar, esperar que papá Estado resuelva o vamos a cancelar y a censurar cómo se atreve esta persona, fíjate cómo me siento. No, no, cuestionate a ti, indaga en ti, estira el hilo dentro de ti, hay ignorancia dentro de ti. Sufrimiento es igual a ignorancia, bienestar es igual a sabiduría, con lo cual, cuando cosechas resultados insatisfactorios en algún ámbito de tu vida, hay que poner el foco dentro del unoísmo y hay que ver realmente qué se me está escapando, qué limitación hay dentro de ti, qué creencia, no sé, qué trauma, qué oscuridad, qué lo que fuera y habrá un día en que cosecharás resultados más satisfactorios, pero ¿por qué? Porque habrá cambiado tu mentalidad, habrá cambiado tus creencias, habrá cambiado tu forma de pensar, habrá cambiado tu actitud con respecto a ese ámbito de la vida, habrás crecido en comprensión y en sabiduría, habrás reprogramado tu subconsciente en ese área y por tanto actuarás, pensarás, decidirás, te relacionarás con ese ámbito de forma diferente y ¿cómo se sabe que estás hablando desde más sabiduría? Porque cosecharás resultados mucho más satisfactorios. Mirarás atrás y dirás, ostras, qué heavy, gracias a ese sufrimiento, gracias a esa crisis, gracias a ese momento que lo pasé tan mal, eso me llevó a cuestionarme en muchas cosas, a conocerme en muchas cosas y a adoptar una nueva versión de mí en ese ámbito que me permite hoy en día cosechar más satisfacción, más abundancia. Pero luego vendrán nuevos sufrimientos, vendrán nuevas perturbaciones porque esto no se acaba nunca. Esto es un continuum constantemente creciendo, constantemente evolucionando, constantemente cambiando porque esto es la vida. Pero gracias al conflicto, gracias al sufrimiento, gracias a las perturbaciones que son las que nos guían, ojo con esto, te estás equivocando, aquí hay limitaciones, aquí hay que cuestionarse algo, aquí hay que salir de la zona de confort. Entonces llega un momento que cuando viene el sufrimiento a visitarte, ya lo recibes, ya sabes de qué va, bueno oye, pues venga va, nos arremangamos, nos metemos en el fango y claro, tú todo el proceso anterior ya lo has aprendido, ya sabes cómo operar, ya sabes cómo relacionarte con el sufrimiento y con las perturbaciones y con el conflicto. Las aprovechas como lo que son herramientas de crecimiento y transformación. Fíjate que erradicas cualquier atisbo de hoy pobrecito, hoy pobre de mí, victimismo, hoy lo que le ha pasado, no tío, pues oye, claro que si hay un duelo que hay que transitar, luego manos a las obras de decir, oye, vamos a aprovechar esta experiencia tan traumática porque es que si no te vas a caer el resto de tu vida de luto y ahí es cuando la gente se suicida, se medica, o sea, todo está relacionado. El punto siete, probar diferentes disciplinas y herramientas que estén vinculadas con cuerpo, mente, espíritu. No, es que el espíritu, no, no, o sea, el espíritu es fundamental, la parte espiritual, la parte invisible, la parte realmente que tiene que ver con lo que verdaderamente eres, tu verdadera naturaleza, el espíritu, el espíritu es consciencia, el espíritu es el ser, es la verdadera esencia. Estamos tan desconectados de nosotros mismos, estamos tan desconectados del cuerpo porque estamos encarcelados en la mente. Entonces, todo proceso de autoconocimiento es fundamental trabajar el cuerpo, trabajar la mente, trabajar el espíritu. Luego, luego os comparto al final a mí mis herramientas favoritas en cada una de estas áreas, ¿no? Pero hay que probar diferentes disciplinas, hay que meterse, no sé, en diferentes filosofías, enfoques, herramientas, ¿no? Pues de repente, yo que sé, ay, es que estoy con conflictos con mis padres, con la familia, las constelaciones familiares, por ejemplo, uy, es que, ostras, tengo alguna disfunción sexual o con la pareja, ¿no? Pues ahí te metes en la educación sexual, el tantra, ¿no? No sé, nuevos enfoques relacionados con la pareja, uy, es que estoy sin energía, estoy cansado, tengo mala salud, hostia, pues, no sé, el tema de la alimentación, ¿no? El ejercicio, o sea, es dime cuáles son tus problemas, dime cuáles son tus perturbaciones y te diré qué oportunidad de aprendizaje y qué tipo de herramientas te pueden servir, pero cada ser humano es un mundo, no todos nos sirve lo mismo, hay gente que dice, no, es que la PNL, es que la PNL es lo mejor de la vida, hay gente que la PNL no le dice nada, es que a mí el coaching me marcó, el enneagrama, la astrología, lo que fuera, tantas herramientas y más que van a surgir, pues hay que ser muy escépticos, no creerse nada, tener la mente abierta, pero, como iremos viendo, hay que ir probando, hay que ir probando, ¿no? Y de repente vas viendo, te vas creando tu propia caja de herramientas, ¿no? Tu propia filosofía de vida, no hace falta que te compres el budismo, no hace falta que te compres el cristianismo, no hace falta que te compres nada, ¿no? Hostia, de Buda me quedó la observación de la mente, la atención plena, hostia, de Jesús de Nazaret, me inspira, coño, el romper con el statu quo y el practicar la compasión, del taoísmo, hostia, el arte de fluir, la gente, coño, lo compra todo y compra todos los ismos, no, tío, tú no eres ni Jesús, ni Buda, ni Lao Tse, tú eres tú, entonces, es que veo que te funciona a ti, no, es que el Buda se sentaba en la posición del loto, no, tío, a mí me duele mucho la espalda cuando me siento la posición del loto, pues yo, pues cuando me siento, una silla, ¿no? Entonces, hay que encontrar nuestra propia manera, pero hay que probar. Cultivar la solitud, el silencio y la autoindagación. Esto ya, claro, vamos profundizando, llega un momento que es fundamental. O sea, todo este viaje empiezas seguramente, pues compartiéndolo con mucha gente, con lo que fuera, con profesores, con acompañantes, pero llega un momento que es fundamental meterse en esos retiros de silencio, esos retiros de solitud, en esa autoindagación, realmente, ¿quién soy? ¿Quién soy más allá de esta mente? ¿Quién soy más allá de este yo que aparece en todos mis pensamientos? ¿Quién es ese yo? ¿Realmente somos un yo? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Y que esta respuesta no venga a través del lenguaje, porque el lenguaje es mente, el lenguaje es ego, el lenguaje es dualidad, ¿no? Entonces, esa respuesta la obtienes vivencialmente, ¿no? ¿Quién soy? Es casi complicadísimo poner en palabras, ¿no? Lo que es la consciencia testigo, Esa observación neutra, impersonal, es de la que se observa, no es que tú observes, no hay ningún yo, no, se observa, ¿no? Se observa al personaje, se observa al yo, pero no se identifica con ese yo, aquí ya me meto mucho más en la hierbada. ¿Compartir tu viaje con tus buscadores? Bueno, esto para mí es fundamental, porque los buscadores nos hacemos de espejo, es muy difícil conocerse a uno mismo en una isla desierta, o sea, por un lado, hay que meterse en la solitud, pero hay que volver a la sociedad, porque en la sociedad aparecen esos espejos, que son los seres humanos, y esos espejos te reflejan luces y sombras, ¿no? En esos espejos te proyectas, en esos espejos te ves reflejados, ¿no? Y para mí es lo más grande de la vida, o sea, lo más grande de la vida es poder compartir tu viaje con otros buscadores, porque realmente es cuando verdaderamente se aprende y se expande con todas las visiones complementarias y diferentes que tiene cada ser humano y te das cuenta de que cada ser humano es un universo en sí mismo y una forma única y singular de estar en esta vida, por más que el statu quo, el establishment, el Estado, la socialdemocracia, llamarlo como queráis, intente promover un pensamiento único, una forma única de vivir, de estar en este mundo, lo cual es la neurosis de las neurosis, ¿no? Y ahora sí, la clave más importante para conocerse lo mismo, un poco lo que me ha salido, para mí, personalmente, en este punto, es verificar todo este conocimiento a través de la propia experiencia, porque escuchas un live, lees un libro, sí, he hablado del tema, pero me doy cuenta que muchos somos turistas y nos quedamos en la periferia de las cosas y metemos un dedito, pero ser un verdadero viajero implica experimentar, tío, experimentar, experimentar, o sea, llega un momento en que, sí, por más que leas un libro sobre el perdón, tienes que perdonar, tienes que meterte en el dolor y la rabia y el rencor y la culpa y si lo atraviesas y encuentras el amor y el perdón y la liberación, entonces, hablar lo que es el perdón, si no tienes ni idea de lo que es el perdón, no, me he leído 50.000 libros sobre el perdón, ¿no? es la experiencia propia, entonces, cuantísima gente que prejuzga desde fuera porque no lo ha experimentado, no lo ha vivido, se queda en la mente, se queda en lo racional, no va lo espiritual, no va lo vivencial, entonces, para mí es la experiencia, la experiencia, la experiencia, la experiencia, ¿no? En este sentido, si tiene sentido lo que estoy diciendo para vosotros, en el live de hoy quería compartir con vosotros uno de mis grandes proyectos vitales y seguramente de los más longevos que es el máster en desarrollo personal y liderazgo, ¿no? Hoy os quiero hablar de esto, es un programa de autoconocimiento, de desarrollo espiritual que abarca las ocho grandes áreas de la vida, ¿vale? Es decir, cuando empiezas este máster las clases son los viernes, es presencial, ¿eh? Este es presencial en Barcelona, solo es en Barcelona de momento y son los viernes por la tarde de 4 a 9 y los sábados por la mañana de 9 a 2 y básicamente a lo largo de este máster pues oye, recorres cuerpo y salud, felicidad y mente, sexo y amor, relaciones y familia, espiritualidad y filosofía, sostenibilidad y naturaleza, profesión y empresa, sociedad y dinero, es decir, las grandes áreas de la vida y básicamente es un programa de 19 semanas, son 172 horas de clase y comienza la promoción número 66, o sea, llevamos 15 años desarrollando y promoviendo este máster, lo empezamos en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Economía, fue la titulación más demandada de toda la historia de todas las facultades de esta universidad y finalmente lo sacamos y lo metimos en Cuestiona, que es nuestra comunidad de autoconocimiento, toda la información en cuestiona.com El máster empieza el 24 de noviembre y termina el 31 de mayo, entonces son grupos reducidos de 30 buscadores, 30 personas, ahora mismo quedan 6 plazas, ¿vale? Simplemente os aviso de eso, quedan 6 plazas y básicamente a lo largo de este programa pedagógico, vivencial, presencial, donde se experimenta, que es lo que os decía, o sea, aquí no hay escapatoria, no hay escapatoria, o sea, la transformación sucede sí o sí, o sea, el 100% de los alumnos te dice un antes y un después en la vida y me atrevo como siempre a vendéroslo, a ofrecéroslo, a compartíroslo, porque sé que funciona, son 15 años perfeccionándolo, tenemos los mejores referentes del autoconocimiento, no sé, si conocéis alguno ya veréis, Emilio Carrillo, Robert Martínez, Jaume Sanyorente, Antonio Jorge Larruy, Ana Sabaté, Nuria Yorba, Joan Corbarán, Andrés Tuzunaga, Enrique Simó, Xavi Guish, Aleix Mercadé, Alba Miralpeix, Victoria Coulomb, Cristian Carlas Tullrá, Valdi Figueras, Edgar Barrio Nuevo, Jorge Lomar, Marta Planéis y Juan D'Angelo, ¿no? Cada uno de estos profesores imparte un seminario, una herramienta, un enfoque, una temática, ¿no? Empezamos, pues, cuerpo y salud, ¿no? Y, pues, trabajamos diferentes herramientas, diferentes enfoques, luego vamos a mente y felicidad, pues, lo mismo, y a través de este proceso autoconocimiento, te vas conociendo a ti mismo para volverte un experto de ti mismo, de quién eres, cómo funcionas, qué necesitas para transformarte y cosechar resultados de satisfacción. Y, claro, cada persona, pues, resuena, ¿no? Con diferentes ámbitos y al final acaba el máster creando su propia caja de herramientas, ¿no? Bueno, más información en cuestiona.com y muchísimas gracias a todo el equipo pedagógico de Cuestiona por seguir dándolo todo y ponerle todo el amor del mundo para que este máster siga transformando vidas, ¿no? Y ya para terminar este live, os comparto que en mi caso, por ejemplo, ahora que tengo 42 palos y empecé mi viaje con 19, ¿no? Es decir, a nivel de cuerpo, por ejemplo, yo lo que hago es que hago muchísimo deporte. De hecho, hoy me he esguinzao, me hago tanto deporte que hoy justo me he esguinzao. Hoy he corrido Natural Run con dos colegas. Nos vamos a, nada, aquí a Coiserola, en Barcelona, y una hora, una hora y media corriendo por la naturaleza, por diferentes recorridos, en silencio, Silent Natural Run y el ejercicio físico. Nado mucho, tenis, voy en bici eléctrica. El deporte es un pilar en mi vida, pero he encontrado la manera de convertirlo en un hábito, de enterrarlo en mi vida, ¿no? La alimentación consciente, ¿vale? No entraré un poco ahora, si otro día igual ya me meto más en ello. Comer con consciencia, con, pues sí, me dejo mis excepciones, ¿no? Pero son las excepciones, no la norma. Y los baños de bosque, pasear por la naturaleza. Esto es algo que hago mucho, eso tengo a mis hijos. Ahora, por ejemplo, estamos en temporada de setas y nos vamos a buscar setas. Somos bulatairas, en cambio la seca. Nos encanta ir a buscar setas y luego las cocinamos y es una maravilla de plan, ¿no? Hay más cosas, pero me viene compartir esto con vosotros. He probado muchas más cosas, pero yo me quedo con esto. A nivel de mente, por ejemplo, el enneagrama, para mí es un pilar, el enneagrama, la aceptología de Gerardo Schmelding y la filosofía Advaita. Brutal. Y a nivel de espíritu, la meditación, la contemplación y sobre todo la relajación. O sea, una de las cosas que más agradezco a este proceso es que he aprendido a relajarme. Como sabéis, la energía que hay aquí, he aprendido a relajarme y esto se lo debe un poco a mi inmersión en la espiritualidad, al desarrollo espiritual y a todas estas herramientas, enfoques que te llevan un poco, por momentos, a la disolución de la mente y del ego, ¿no? Bueno, oye, os leo en los comentarios cuáles son las claves más importantes para conocer a vosotros mismos, qué herramientas os ha servido, ¿no? Y si alguien ha hecho el máster en desarrollo personalidad, pues por favor, compartir para qué os ha servido y por qué lo recomendaríais. Bueno, toda la información la tenéis en cuestiona.com y nada, nos vemos en el máster promoción número 66. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Que vaya muy bien. Chao.